¿Qué onda banda? ¿Cómo nos encontramos? De este lado los saludos Cersei y ya teníamos días sin material de Ghost Recon Phantom Quiero que entiendan una cosa tanto los de Ghost Recon como los de Battlefield En este momento no hay nada decidido de cuál de los dos materiales va a ser el único en el canal Así que por favor, tanto los de Battlefield no digan mierda de los de Phantom, ni los de Phantom digan mierda de los de Battlefield, ya que hago el material con gusto para ambas partes. Una vez dicho esto vamos a ver esta nueva sección en Ghost Recon Phantom que sería, van o no serían Van a ser tips pequeños básicos y que posiblemente la gente que ya sabe jugar, que es general 5, top 1 que ha llegado a ser top 1 o que ha soñado con ser top 1, ya se lo sepa. Estos tips son para todas aquellas personas que son jugadores regulares jugadores que han llegado a ser generales que se han mantenido por ahí, pero que no son unos malditos enfermos como lo puedes ser tú al igual que yo. Una vez también explicado esto, vamos al primer Phantom Tips, que va a ser uno muy simple y es que en varias ocasiones al entrar a partidas ya iniciadas o jugar partidas en un solo punto y llegamos al tercer round, la munición especial o ammo especial o como le quieras decir, queda dispareja lo cual hace que en algún punto te quedes solamente con una munición y vayas a tener un round de dos partidas para poder unir más de una munición de otras armas también lo que se va a hacer es muy simple vas a ir al arma la cual tienes solamente una o un número disparejo de munición que no sea par y se lo vas a quitar del arma vas a hacer exactamente lo mismo con las dos no va a haber pierde una vez realizado esto te vas a ir al storage y vas a ubicarlas y las vas a vender te vas a dar cuenta que te van a dar cero monedas por ella te vas a ir al scrapyard o al basurero y las vas a ahora si a comprar de vuelta una vez hecho esto va a estar un solo paquete de 20 en el caso si es 9 y 11 como se vio en el video o puede ser que sean 8, 10, 12, 15 inclusive pueden haber disparejos cuando tu las regreses el punto es unir las dos municiones que ya tenias después de haberlas vendido y que estaban por separado que hubiera sido 1, 2, 3 en ambos lados espero que este video les sea de bastante ayuda banda y si ves así compártanlo con sus compas en las redes sociales en los grupos dejando un like un salvaje like eso también ayuda y un comentario en el cual tu también puedas dejar algún tip para la comunidad de Ghost Recon Phantom hasta la próxima banda